Mi nombre es María de los Ángeles Vicario, les quiero comentar que en el año 2007, a través de la posibilidad de que me ha brindado el IES, ingresé a una organización la cual dio esta posibilidad de realizar una pasantía por el término de un año y en el cabo de los seis meses tenía la posibilidad de extinguir el contrato por parte mía o de la empresa y bueno, la verdad que no hubo ningún tipo de conveniente que hicieran que este contrato se extinguiera y finalicé la misa pasantía en abril del 2008 y bueno, la empresa decidió contratarme en relación de dependencia. Actualmente estoy en la empresa, con lo cual va a ser ya tres años, en abril y la verdad que una posibilidad, además de insertarme en el mercado laboral de recursos humanos que les estudié, todo lo teórico fue plasmado en la práctica, en lo cual, bueno, hoy estoy haciendo información, por supuesto, con mis compañeros de trabajo, participando en entrevistas para seleccionar personal en liquidaciones de sueldo, bueno, a través de las herramientas que me han brindado como soporte para consumar conocimiento, estuve en la empresa para organizar lo que es el proceso de selección bajo un registro en cuanto al currículum recibido, o sea, que sea, considero que mi aporte ha ayudado en algunos procesos que la empresa tiene, así que la verdad que con respecto a eso estoy muy contenta, ha sido muy gratificante y estoy muy satisfecha con el colegio universitario de ellos. Gracias. Gracias.